¿Qué importancia tiene este tipo de eventos en la conservación de parques nacionales naturales de Colombia? Estos eventos son muy importantes porque son el momento que cada cinco años se tiene para revisar lo que se ha hecho en materia de áreas protegidas, para intercambiar las experiencias, para revisar las distintas visiones que cada uno de los actores que trabajan en las áreas protegidas tiene y efectivamente de estos eventos salen los retos, las recomendaciones de los pasos a seguir para avanzar en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces es muy importante porque aquí participan todos los actores, todos tienen las puertas abiertas y todos pueden venir, discutir, proponer Sí, y efectivamente marcar la pauta de hacia dónde deben caminar las áreas protegidas. Muchas gracias.